Música Ofrecemos soluciones que van desde la ejecución del proceso de la nómina en base al más estricto cumplimiento del código de trabajo, la ley de seguridad social y demás legislación aplicable hasta el manejo integral de todo proceso de recursos humanos de una empresa, con la asignación in-house de personal altamente experimentado. Música Música